¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acompáñenos a un recorrido por Jumbo, un municipio con visión solidaria. ¡Suscríbete al canal! 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 ha construido sus barrios con las famosas mingas, con las famosas comidas típicas de cada uno de los sitios donde ellos son. Y entonces eso ha ayudado precisamente a que estos barrios crezcan desde el punto de vista solidario. Bueno, pues les agradezco muchísimo y mil felicitaciones a nombre de Visión Solidaria por todo el equipo técnico. Muchísimas gracias. Bueno, en todo caso les agradezco muchísimo, muy amable. Doña Mary, muchísimas gracias. Mucho gusto de haberlos tenido por acá, nos encanta mucho haberlos podido atender y que conozquieran un poquitico de historia. Tienen mucho por dentro, mucha historia, que no dejan perder ustedes personas como ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, muy amable, esté muy bien. Y a mi pueblo iré, oh, con una sonrilla y una canción entonaré, y a mis padres un abrazo le daré. Y a mi pueblo iré, oh, con una sonrilla en mi canoa yo navegaré y todos los siete mares cruzaré. Y a mi pueblo iré, oh, con una sonrilla en mi canoa yo navegaré y a mis amigos buscaré. Y les diré lo mucho que lo extrañé. Y a mi pueblo iré, oh, con una sonrilla y mi canción entonaré. Vamos, guarirruna, tocale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!